¿Qué es el Teatro de Water People's Theater? ¿Cuál es nuestro statement, Iraida? Creemos en la poderosa e inclusiva fuerza del teatro. Y una de las cosas que logra el teatro es transformarnos y llevarnos a ese espacio donde realmente nos podemos sentir que somos libres. Pero somos libres porque somos responsables, porque somos auténticos, porque nos dejamos llevar por la pasión, por la intuición, por lo bonito que hay en cada uno de nosotros. El 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro, Iraida cumple 50 años dedicada a esta industria, a este espacio, a este tan hermoso que es el teatro. ¿Qué se siente? No sé, ¿cómo ha sido ese transitar, ese difícil y apasionante camino de las artes escénicas? Son 50 años, se dice rapidito, y ha sido, ha sido, yo creo que genial, genial como es la vida. En algunos momentos muy exigentes, en otros momentos muy divertidos, en otros momentos no tan divertidos, y en otros momentos dolorosos. Hacer lo que amas y hacerlo pensando no en ti solamente, sino en el bien que el teatro le hace a la otra gente y que el teatro, si sumamos muchos esfuerzos, podemos cambiar el mundo, porque yo sí creo que el teatro puede transformar el mundo, llena de mucha satisfacción. Y saber que lo que traemos al escenario, lo que hacemos en todos los trainings y talleres que planteamos, tienen que ver con el respeto al otro, tienen que ver con la no discriminación, tienen que ver con alejar cualquier abuso de poder, porque el espacio, el teatro, es un espacio de libertad. Esa gente que abusa del poder, hay algo que no, de lo cual no puede hacer alarde. Y yo lo puedo decir con mucho orgullo, y Water People también. Water People tiene obra, tiene 22 años de historia, haciendo teatro. Eso se llama obra de arte. Y yo tengo 50 años creando, tengo 50 años de experiencia y conocimiento, y eso no nos lo quita nadie. El poder, los gobiernos, los dictadores, los abusadores de poder, en algún momento caen. El arte no. El arte es resiliente, sigue adelante. Y si hay una disciplina artística que prueba su resiliencia a cada instante, es el teatro. Y así como el teatro es resiliente, quienes lo hacemos también. Es triste, es terrible que hoy en día sigamos viviendo eso en mi país. Aquí, que el abuso de poder sea tan presente, creo que nos queda es no permitir que siga pasando. En otro momento hablaremos de personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, quien hace tantos años fue silenciada solo por atreverse a opinar, solo por querer estudiar, solo por querer decir su punto de vista. Y hay dos obras de teatro que pueden, que expresan las opciones que tenemos frente al abuso de poder. Una es Sor Juana, Sor Juana Inés de la Cruz. La peor de todas. La peor de todas, que firmó y se silenció. Y yo creo que Sor Juana, ese es mi punto de vista como autor y escritor de esta peor de todas, murió de silencio, de frustración. La otra opción la plantea Antígona. Antígona se revela frente al poder. Se revela y lo denuncia. Tiene el valor de revelarse y denunciarlo. Y si bien es cierto que el final de Antígona es trágico, tan trágico como el de Sor Juana, porque ambas mueren, también es cierto que la muerte de Antígona denunció el abuso de poder de Creonte. Y si bien es cierto que la obra de Sor Juana Inés de la Cruz trascendió al abuso de poder de la iglesia. Ahí está por qué hacemos arte y las maneras como lo podemos decir y las decisiones que podemos tomar. Y cómo al final el arte siempre va a decir la verdad. Sigamos yendo al teatro, sigamos haciendo teatro, teatro comprometido con todos estos valores y con la gente. Que es para mí el teatro, en tres palabras, presente, vida y libertad. Y para mí es exactamente vida, respeto y amor. Que le dé a mundial el teatro para todos.